... ... ... ... ... ... ... y con Martín, casi por acá, Martín, Martín, en la acción. Incidente, Juan Nacio Fernández, señoras y señores, el flote, Kivovich, impresionante, es como Ani, se vuelve a salvar independiente. Ahí va, Soto, el cabezazo, GOL, Martín, GOL, 0, 0, 0, 0, GOL, INDEPENDIENTE, 0, GOL, INSISTE INDEPENDIENTE, CON CANCIR, PARA DEL AN shared with Cristian Díaz, WARDANZEZ QUE LUCHA, CAMBIAS, GOL, GOL, ¡Oh! ¡Fuente pendiente! ¡A los cinco minutos del segundo tiempo, el Cuchuca Piazo! ¡Independiente uno! ¡La luz uno! ¡Garraba el peruano! ¡Dire que era Klimovic! ¡Allí va Klimovic! ¡Marca Milito! ¡Pide manutención! ¡A su uso! ¡Para hablar! ¡No me lo sentaba de palacio! ¡Levantó la bandera! ¡El señor! ¡Sí! ¡Pero no iba a haber tratado de mirar! ¡Claro! ¡Se vio a molestar! ¡Sí! ¡Se tiene que ir! ¡Niguito estaba molestado! ¡Por eso! 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 ¡Kipra Piazo! ¡Se viene! ¡La luz Rota! ¡Viene para Klimovic! ¡Klimovic! ¡Se cauza Klimovic! ¡Gol! 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 ¡SinoLos! ¡Independiente uno! ¡La luz dos! ¡Lanus! ¡Este es clima! ¡Uy, señores y señores! ¡Van que surdo! ¡Van que surdo! ¡Van que surdo! ¡Palo! ¡C enseño que lucha! ¡Cотивión que negaba! ¡Cassini que la revienta! ¡¿Qué has hecho, Claude? ¡Falta un minuto! ¡No falta nada! ¡Señores y señores, ganó... ¡La luz! ¡La luz! ¡Dos! ¡Independiente 1!